Llegó el verano y muchos aún no saben qué hacer. Aquí encontramos algunas opciones para aprovechar el tiempo en esta temporada. La Casa de la Cultura en Puente Piedra ofrece variedades de cursos para estas vacaciones. En la Casa de la Cultura tenemos los talleres de manualidades, tenemos de teatro, tenemos de oratoria, tenemos de escultura, dibujo y pintura, tenemos de guitarra, teclado, también tenemos lectoescritura, razonamiento matemático, que se brinda a un costo bastante razonable, con la finalidad de también apoyar a la población. Acá en la Casa de la Cultura, bueno, a partir de los cuatro años, a partir de los cuatro años tenemos los talleres, por ejemplo, de modelaje, también tenemos los talleres de canto, hasta los 16, 17 años que normalmente se inscriben. Pero en cuestión de las agencias también tenemos talleres que son completamente gratis, ya eso ya es para la población que tiene bajos recursos económicos. En la Casa de la Cultura la inscripción es hasta la siguiente semana, 30 soles la mensualidad por un curso, por un taller. Manualidades, dibujos, pinturas son algunos de los cursos que se ofrece en estas vacaciones recreativas. Sergio Barrera, profesor de esta casa, nos habla de la importancia de estos seminarios. También tenemos un taller en el cual estamos enseñando todo lo que es caritas pintadas, que está muy de moda. Tenemos el taller también de lo que es pintura en madera, para los niños, ahora que están utilizando sus uñitas para que guarden sus joyitas y todo lo demás. Tenemos un taller de lo que es billutería, que viene todo dentro de lo que es las manualidades. Hay un taller en el cual también les enseñamos lo que es cajas, lazos, moños, bolsas de regalo. Tenemos un taller también lo que es pintura en corospum, tenemos un taller de pintura en tela y tenemos variedad de cursos en lo que es el taller de manualidades. Los interesados para llevar estos cursos tienen hasta el 15 de enero para inscribirse. El costo de cada taller es de 30 soles y pueden participar niños desde 4 años.